¿Qué pasa? Me estoy yendo. Hija mía. Papá, viniste por mí, ¿verdad? Perdóname, perdóname, perdóname. Por favor, hija. Perdóname, perdóname, perdóname. Ven conmigo, papá. Ya no vas a sufrir. Llévenme. Para siempre. Para siempre no aguanto más. No aguanto más. Llévenme, Llévenme. Vamos a ser tan felices. Es tiempo de partir. Llévenme, Llévenme. Estén. 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 ¿Habrá pasado algo malo o qué? ¿Habrá pasado algo malo o qué? ¿Cuál es el estado? Paciente en accidente de tránsito. Pérdida de sangre. ¿Nombre? Emperatriz jurado, doctor. ¿Qué tienen los ojos? Se realizó lavado ocular con suero quicilótico. Había presencia de esquirlas de vidrio en sus ojos. ¿Qué más? Trauma severo en cuello, abdomen y tórax. Signos vitales. Sí, doctor. Hay que estabilizarla. Gracias, nosotros nos hacemos cargo. Por favor, haga la aplicación al suero. Sí, doctor. Hola, buenos días. Buenos días, Tere. ¿Ya está lista la señora emperatriz? Pues, fíjese que la señora emperatriz no vino a dormir, pero ¿quiere un cafecito? Ah, no, este, gracias. Yo creo que pasó la noche con Alejandro porque le estuve llamando y no me contestó. Sí, perdón. Adelante, amiga. Sí, diga. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Permítame. Hablan del hospital. A ver. Bueno. Sí, digo, no soy familiar directo de la señora emperatriz, pero dígame. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Sí, dígame la dirección del hospital. Voy para allá. ¿Pero qué pasó? Sí. Gracias, gracias. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Parece ser que tuvo un accidente. No puedo creer que te sigas aferrando a un caso que no vale la pena. Pues, para mí sí vale. Y vale mucho, ¿entiendes? Es más, yo voy a sacar a Lulú de la cárcel. No me importa que tenga que pagar todos los gastos. Claro que lo vas a pagar. Pero para tener dinero, primero tienes que trabajar. Y como renunciaste, no entiendo cómo vas a conseguir ese dinero. ¿Por qué me odias tanto, eh? Porque siempre he sido un estorbo para ti, ¿verdad? Y más desde que murió mi mamá. Esto lo tiene que saber, Alejandro. No quiero perderte, Emperatriz. Por Dios, ¿cómo pudo haber sido tan estúpido? ¿Cómo pude haber caído en esa trampa? Sí, Coco. Alejandro, sucedió algo horrible. Me llamaron del hospital. Emperatriz está muy mal, tuvo un accidente. ¿Qué dices? Emperatriz, a ver, Coco, perdóname. ¿Qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? No sé, no me dijeron nada más. Sí, sí, yo te veo en el hospital. Sí, sí, ese, ese. Sí, está bien, está bien. Nos vemos ahí. ¿Por qué me dices nada, papá? ¿Por qué siempre me estás reclamando y cuando yo te pregunto algo, simplemente te cierras? ¿Sabes algo? Ya estoy harto. Estoy harto de hacer todo por ti, cosas buenas, cosas malas. Porque fue por eso que me metí a estudiar leyes, para darte gusto. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de hacer todo y no ser el hijo que esperabas. Tienes razón en todo. Y para que lo sepas, yo también estoy harto de tenerte como hijo. ¿Y sabes qué? Olvídate que soy tu padre. Ya no quiere. Ay, ya no quiere. Está bien, ya comiste muy bien. Si quieres, deja ese cachito. ¿Qué tal? Gracias por ayudarme. Te ves muy guapo. ¿Verdad? Se ve muy bien. Sí. Y de ahí se muelletes, ¿quieres? Igual y un poquito, no te va a caer mal. Ahorita me cojo. Y tú a bañarte, princesita. Que abrazar una princesa, tienes que oler rico, ¿eh? Ahí está el baño. Allá abajito en el mueble hay toallas. Cualquier cosa me avisas. Sí, gracias. Ay, me da una ternura esta niña. ¿Cuánto has sufrido tan chiquita, no? Me tenía que trabajar en la calle todos los días. Tú le estás cambiando la vida, Mauricio. Pero eso te quiere tanto. Ay, Dios mío, ya me tengo que ir. Ay, se me hizo tardísimo, tengo que ir al juzgado. Deja, deja, yo recojo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, no, no recojas. Come y ya, no recojas. No, adiós. Cuídate, cualquier cosa me avisas, me hablas. Suerte. Ok, trago el celular. Bye. Suerte. ¿Eso es todo lo que me puedes decir, señorita? ¿Cómo es temperatriz? Pues dicen que está grave, pero no me dicen nada más. Alejandro, estoy que me muero de la angustia. No, pero perdóname, Coco. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Lo que me dicen es que un accidente automovilístico, pero es todo lo que sé. Yo creí que estaba contigo. No, 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 no es mi culpa. Maldita sea todo esto, es mi culpa. El informe dice que encontraron abundante sangre en cavidad abdominal. Probable ruptura de hígado. Rápido. Valium y travenosa. Rápido. Código azul, la paciente está en estado crítico. Vamos. Resiste. Doctor, el pulso y la presión están disminuyendo considerablemente. Hay que pasar a la paciente a quirófano. Rápido, rápido. Señoritas, por favor. ¿Los familiares enfermeras ya están aquí? Sí, doctor, ya están aquí. Vamos a ir. Bien, llévesela. Rápido, por favor. Rápido. No, 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 no. Tchekad, que... Rápido. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Me voy a dar clases, mi amor. ¿Ya te vas? Sí. Ay, con cuidado, ay. Y tú pórtate bien, ¿vale? Chao. Te amo. Con cuidado. Sí. Bueno, yo digo que tú y yo deberíamos de comernos unos huevitos rancheros con mucha sal. Ah, tu papá. Ahora quién sabe que se olvidó y seguramente no trae llaves. A ver, voy, voy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con permiso, con permiso. Es que no, no puede pasar así, nada más. Ay, mira qué bonita casa, chiquita y vacía, pero tiene suficiente. Manuel, Manuel, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Quiero hablar contigo. Estoy muy interesado en hacer un negocio contigo. No sabes el tráfico que me ahorré con la moto. Si hubiera tenido la bicicleta, hubiera llegado mañana. ¿Mi bicicleta dónde está? Era tu bicicleta. ¿Cómo era? Porque ahora es mía. Pues si no tienes rueditas, vamos a correr bicicleta. Claro que sé. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? Es que anoche fui a casa de mi mamá y la vi muy mal. La vi peor que nunca. Yo creo que tiene que ver con el señor ese que me presentó el otro día en el restaurante. De hecho, yo creo que él está involucrado cuando pasó en el cabaret. ¿Y quién es? Es un tipo que tenía una vibra horrible. Me cayó mal, súper mal. Está el Manuel León. Se llama. Pues qué lástima, pero yo no hago negocios con delincuentes. Oh, Helenita, Helenita. Qué agresiva, ¿eh? Bueno, ¿qué esperabas? ¿Que te recibiera con flores? ¿Eh? No, no, no. No te hagas el tonto, Manuel. ¿Qué quieres? Bueno, bueno. Mira, te tengo una solución para que te deshagas de mí fácilmente, ¿eh? Claro, fácilmente, ¿no? Me puedo deshacer de ti fácilmente, como seguramente tú te deshiciste de mi abuelo. Tú deberías estar encerrado en la cárcel. ¿Sabes? Las mujeres son tan difíciles. Te soy sincero. Tampoco me caes tú también, ¿eh? Pero, pero, de todas maneras, te voy a proponer un gran negocio. Yo creo que podemos llegar a un arreglo y olvidar las cosas malas que han pasado en tu familia. ¿Sabes qué? Tú y yo no vamos a hacer ningún negocio, ¿eh? Y si no te vas de aquí, yo le voy a hablar a Gonzalo para que se regrese y venga a esta casa y te saque a patadas porque tú no tienes nada que estar haciendo aquí. ¿Sabes? De hecho, estaba yo pensando que sería terrible que le pasara algo a Gonzalo. ¿No? Imagínate, imagínate. No quiero ni pensarlo. Pero, ¿cómo? A ver, ¿tú, tú me estás diciendo que Manuel León estuvo con tu mamá? Ya así se llama, ¿por qué? Ay, tú, Nicolás, es que no puede ser porque, porque este tipo es el que siempre yo te he dicho que es el enemigo de mi familia, el que trabaja en la empresa. Este señor lo único que quiere es hacernos daño a mis hermanos y a mí. Ay, no puede ser. A ver, a ver, Nico, ¿me podrías explicar qué estaba haciendo este tipo con tu mamá? Eso precisamente es lo que yo quiero saber. Mira, nenita, ¿tu papá anda en el cabaret? Si gustas ir a verlo. Adelante. Ah, muchas gracias. Bueno, ya me voy, ¿no, amor? Adiós, suelita. Ay, qué linda, mi vida. ¿Sabes qué? Yo creo que mi papá tiene razón y, y... tu mamá lo traicionó. Nada más. Esta es tu casa, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Podrías tener una más grande, ¿eh? A ver, Manuel. Sí. Dime de una vez qué es lo que quieres, ¿eh? Porque la verdad es que no tengo tiempo para ti. Claro que no tengo tiempo. Está bien, está bien, está bien. Te lo voy a decir. Siendo... actriz. Y claro, no sabiendo nada de negocios, quiero tus acciones. Ajá, sí, sí, sí. Las quiero para mí. ¿Estás loco? No, claro que no. Estoy dispuesto a pagarte lo que tú quieras. Me imagino que ya sabes que soy muy generoso, ¿verdad? Bueno, pues, entonces agarra tu generosidad y lárgate de mi casa porque no te voy a vender ni un solo trapo. ¿Entiendes? Bueno, eh... Sería una gran pena que Gonzalo sufriera las consecuencias de tus decisiones. Sería terrible, ¿no crees? A ver, Manuel, déjate de jueguito, ¿sí? Dime qué es lo que quieres decir. No te me pongas así, Helenita. A mí lo que me está preocupando es que le vaya a pasar algo a tu esposo, como pasan tantas cosas en esta ciudad. Claro, si me vendes tus acciones, las cosas cambian. Yo sé que, que muy, muy en el fondo eres inteligente. Que me vas a vender tus acciones. Y no te preocupes porque yo personalmente voy a cuidar que jamás le pase nada a Gonzalo. Ay, eres un imbécil, sí. Ay... No aguantas nada, hombre. ¿Qué? ¿Te duele esta situación? ¿Te preocupas? Coco Emperatriz cree que hicimos el amor, pero te juro que no pasó nada entre Jimena y yo. ¿Qué? Dos veces. Y no hubieras ido a casa de esa fulana. Nada de esto hubiera pasado. ¡Nada! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Me equivoqué! ¡Por Dios, me equivoqué! ¡Claro, claro! Que te equivocaste. Emperatriz le ha dado toda su confianza. ¿Y tú qué has hecho? Nada. Perdóname, Alejandro, pero... pero para mí, Emperatriz, es como si fuera mi hermana. ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¿Y qué, qué? ¿Desde cuándo tiempo le engañas con esa... ¡Por Dios santo! ¡Ya te dije que no tenía nada que ver con esa mujer! Sí, sí. Ya, ya te lo creímos todo, ¿eh? Te juro que si yo fuera hombre, en este momento te agarraría a trancar. ¡No, no, no! Escúchame bien. Yo sé que en este momento soy un traidor para ti, pero yo les voy a demostrar, a Emperatriz y a ti, que yo no tuve nada que ver con Quimera. Si Emperatriz se muere, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Entiéndelo. Hay sangrado interno, pero solo con la cirugía puedo saber qué es lo que está pasando y cuáles son los daños. El pronóstico es reservado, pero tienen que ser conscientes de la gravedad del asunto. A ver, doctor, perdóneme. ¿Qué cosa exactamente quiere decir? Alejandro, Alejandro. ¿Quiere decir que hay pocas esperanzas? No, 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 de ninguna manera no. Emperatriz es una mujer muy fuerte, doctor. Yo soy seguro que va a salir adelante. Yo lo que no quiero es que tenga falsas expectativas. El corazón de la señora estuvo sometido a mucha presión y aunque ella es muy joven y fuerte, es probable que su corazón no resista la intervención. Esa es la verdad. Lo siento. Abre, no exageres. Véndeme las acciones y listo, no me vuelves a ver. Ni lo sueñes. No. Muy interesante esto de que seas actriz, ¿eh? Pero la verdad ya me está cansando esto. ¿Qué? ¿Estás enferma o qué? Ese no es tu problema, ya lárgate de mi casa. No, no, claro que no me voy a ir desde aquí hasta que me des una respuesta. Vamos a ver, ¿qué? ¿Cómo? Estás embarazada. Oye, felicidades. ¿Quién lo dijera? La más chiquita y la más... Ahora vas a tener un hijo. Al que no te le vas a acercar nunca. No, 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 claro que no. Pero eso sí, ¿eh? Sería una lástima que... que ese bebé se quedara sin padre, ¿verdad? ¿Te imaginas lo infeliz que sería ese niño sin su papá, sin su Gonzalo? Ya le da no es... No es tan grave. Tendría a su tío Manuel. Ay, Elena. Mira, hay cosas en la vida que pueden doler mucho más que un embarazo, así que piénsalo. piensa muy bien que es lo que te conviene. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Eh? Pues, ¿cómo que qué te quiero decir? ¿Cómo que qué me quieres decir? ¿Cómo que mi mamá traiciona a tu papá? ¿Cómo? Es que es por obviedad, Nicolás. Por lógica. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la lógica? No la veo. No te voy a decir cuál es la lógica. Tu mamá era la única persona que sabía que mi papá estaba en el cabaret. Mira, mi mamá podrá hacer muchas cosas, pero ella sería incapaz de hacer algo así. Además, sabe que tú eres mi novia. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? No, ay, bueno, Nicolás, o sea, qué casualidad que ella estaba comiendo con Manuel León justo en ese momento. ¿No te parece raro? A ver, ¿cómo estás tan segura? ¿Eh? Pues, no, no, es que esté segura, pero me parece lógico. Era la única persona que sabía que mi papá estaba ahí. Nico, mira, yo sé, que es muy difícil lo que estamos platicando y si es verdad, pues, va a ser muy difícil que tú lo aceptes, pero, oye, ¿qué? Estuvieron a punto de matar a mi papá y estuvieron a punto de matarme a mí. Pero, Esther, no se me... Bueno, escúchame, escúchame, una cosa son los matones y otra cosa es mi mamá. Ella sería incapaz de hacer una cosa así porque tengo un amigo como Manuel León, no quiere decir que ella sea igual que él. Bueno, entonces está perfecto, entonces... ¿Sabes qué? No me pongas en contra de mi mamá. No me pongas en contra de mi mamá. No te estoy poniendo en contra de nadie porque mejor no vas al cabaret o a donde quieras y vas, investiga, averigua y luego hablamos, ¿ok? Pues sí, lo voy a hacer. Pues sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, sí, estaría bien. Yo lo voy a hacer. Porque me importas, pero que te quede claro, también me importa mi madre. Pues entonces hazlo por las dos. Pues sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer por las dos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito de agua para tus pastillas. Ojalá te ayude a sentirte mejor. Por cierto, una advertencia, ¿eh? Si le dices de nuestra plática a alguien, adiós, trato. Claro, Gonzalo estaría muy expuesto. Te puedes imaginar un director menos en este mundo. Qué tragedia, ¿no? Y luego un hijo huérfano. Eres un hijo. ¡Eres un hijo! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué boquita! ¿Quién te viera? Tan chiquita y tan pelada. ¡Qué barbaridad! No voy a permitir que me hagas nada a mí, ni al bebé, ni a Gonzalo. Te voy a meter a la cárcel, Manuel. Eso sería un milagro, fíjate. No, mira, mira. Mejor tú haz caso de mis consejos. Piensa, piensa en tu familia. Haz lo correcto. Ya me tengo que ir. Que te quede claro, ¿eh? Quiero esas acciones. O me las das, o te va a pesar toda tu vida. Está claro, ¿verdad? Con permiso. Saludos a Gonzalito. Eres un maldito, Manuel. Te odio. Lorena, por favor, que se me pasa. Por favor, que se me pasa. Por favor, que se me pasa. Por favor, que estés bien. Esther, ¿soy yo, Alejandro? Sí, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Mira, Esther, tengo una mala noticia que darte. ¿Qué pasó? Esther, se trata de tu mamá. Tuvo un accidente. Está en el hospital. ¿Cómo que tuvo un accidente, Alejandro? A ver, ¿en dónde está? Ok, sí, sí, voy para allá. Voy para allá. Adiós. Bien, vamos a empezar. Te tengo que salvar, Emperatriz. Te tengo que salvar, Emperatriz. ¡Succión! ¡Succión! No tengo buen campo quirúrgico. ¿Separador? No tengo buen campo quirúrgico. Ay, Dios mío, David, perdóname. Hice todo lo posible para llegar a tiempo, pero... Felicia, la audiencia ya terminó. Ay, no, pero si no llegué tan tarde. Bueno, la verdad es que terminó antes de lo esperado. Pero no te preocupes, te tengo una muy buena noticia. ¿Qué? El juez revisó el caso y inmediatamente hizo la sentencia. ¿Y? Lulú va a salir bajo fianza esta misma tarde. No, man. Gracias, gracias, David. Ay, una buena noticia. Esto sí me va a subir el año, de verdad. Sí. Gracias. Ay, qué emoción. ¿Y las náuseas ya pasaron? Ya está. Es por ratos. ¿Y luego qué? Se cae el cabello por mechones. Y por eso terminaste rapándote por completo. Pues sí. Amaneces cada día con... No, yo no hago. Graciela, yo... Yo no puedo hacérmela la vista gorda. Necesito hablar contigo o algo. Dime. Entre David y Elisa hay algo. Y eso es... Es obvio. Es... Algo está pasando ahí. Yo solo quiero saber si... Si él es un buen tipo. Ay, pero qué ganas de torturarte. No, 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 no. ¿Para qué preguntas esas cosas? A ver. Pues, pero... Porque yo me estoy muriendo, Graciela. Así es. Y quiero saber si David es un buen tipo, si se puede confiar en él. Y tú eres... Tú sabes que era la gente muy bien. ¿Tú confías en él? Mauricio, si de algo estoy segura en esta vida es que Elisa no está contigo por lástima. En el supuesto caso que a mí alguien me preguntara la definición de amor, entonces respondería que... que tendría que... que verlos como se ven ustedes dos. Cada vez que se ven, se ve el amor. Y está muy lejos de ser por lástima lo que se sienten. Yo necesito saber si David es un buen hombre para quedarse con Elisa y Charito. Perdió mucha sangre. Se está descompensando, doctor. Hay que hacer una transfusión. Succión. No encuentro en dónde está la perforación. Parece ser de una arteria. Esto es muy riesgoso, pero tenemos que encontrarla. Se sigue descompensando, doctor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo voy a conseguir esas acciones a como dé lugar. Armando, 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 ¿dónde carajos estás? ¿Dónde te metiste? Eso sí, te voy a encontrar. Pero te lo juro por emperatriz que te voy a encontrar. Ay, Manuel, tus días están contados y no me voy a conformar con meterte a la cárcel. No, no, eso sería demasiado piadoso para ti. la gente como tú merece morir de otra forma y yo me voy a encargar, me voy a encargar de que pagas todos tus crímenes como te lo mereces, imbécil. Ay, Coco, ¿qué pasó con emperatriz? Quisiera verla, Alejandro. En este momento la están operando, Esther. Esther, el médico, dijo que era urgente que la opere. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué tan mal está? Lamentablemente sí, Esther. Tu mamá está muy grave. Están haciendo todo lo posible por salvarla, pero la situación es muy delicada. Ay, Dios mío, emperatriz se tiene que salvar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ay, yo te prometo que todo va a estar bien. Sí, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Mi amor, mi amor, soy yo. ¿Qué pasó? Mira, no quiero que te preocupes, pero no me estoy sintiendo muy bien, sí, no sé qué hacer. pero dime qué pasa. No, no, no me pasa nada, Gonzalo, solamente, solamente me empezó a hablar mucho, en verdad, no sé qué hacer. Bueno, tranquila, voy para allá, ¿de acuerdo? Voy para allá. ¿Qué fue lo que pasó, eh? fue un accidente automovilístico, Esther? Tu mamá iba manejando, nos dicen que, que, que iba a exceso de velocidad y que se pasó un alto. Y, por desgracia, perdió el control y, y tuvo un choque terrible. A los familiares, ¿qué pasó? ¿Y por qué iba tan rápido? Emperatriz es muy prudente para manejar. Pues, por eso. Entonces, ¿cómo pudo pasar? A ver, ¿qué fue lo que pasó, Alejandro? O bueno, tú, Coco, tú tienes que saber a dónde iba Emperatriz. El cirujano de tórax está llegando, doctor. Ya no lo voy a necesitar, todo está bien a nivel de pulmón. Aquí está. Es una perforación en la aorta abdominal al nivel de la arteria femoral derecha. Pisa, Zatinsky. Necesitamos más sangre. Se sigue descompensando, doctor. La estamos perdiendo. No, tenemos que salvarla. Bueno, por favor, díganme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los dos tienen una cara? Este lo... mira, ahorita lo que tenemos que hacer es, es rezar y pedir para que Emperatriz termine bien su operación y salga con vida. Es que no puede ser, no puede ser que esto ahora que nos volvemos a encontrar esté pasando esto. Todavía tenemos, tenemos tantas cosas pendientes, tanto que decirnos. Emperatriz no se puede morir. sigue sangrando, se nos va a morir de hemorragia. Con cuidado, con cuidado. Vamos, no te vayas, aguanta. La presión sigue bajando cada vez más, doctor. Tengo que suturar. solo quiero tener esa tranquilidad, Graciela, saber que, que mi hijo y que Elisa están en buenas manos, eso es todo. Bueno, pero ¿para qué te haces más telarañas en la cabeza, Mauricio? Lo que Elisa se trae con David no significa nada, estoy segura, te lo juro. No me estás entendiendo. No. Yo no estoy juzgando para nada lo que hay entre ellos dos, al contrario. Quiero saber qué piensas tú, tú confías en ese hombre para que mi hijo esté con él. Ay, bueno, puede ser un buen muchacho, eso yo como lo sé, he visto que trata bien a Chicharito y eso me parece que habla muy bien de él, me da buena espina, pero de eso, a que ella tenga algo con él, yo no podría asegurarlo. Voy. Federico. Hey, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Pasa, pasa. Hola. Estás en tu casa, pasa. Muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Es un café o algo? No, estoy bien, estoy perfecto. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, pues vení a ver si Elisa sabía algo de ti, por suerte te encontré. Te traigo excelentes noticias. El padre de Jimena, sorpresivamente declaró a tu favor, Mauricio. No, no lo me es con eso, ¿estás hablando en serio? Por supuesto que estoy hablando en serio. Mira, la verdad fue una sorpresa para todos. De repente apareció el director del hospital, hizo una rectificación a su declaración y dijo la verdad. Dijo que su hija, Jimena, había sido la culpable y que ella te había drogado. Vas a recuperar la licencia. Sí, ¿no? Eso quiere decir. Bueno, sí lleva un proceso, pero con esta declaración tenemos todo de nuestro lado. Eso sí. ¡Upa! Dios aprieta, pero no ahorca. Al menos ahora me puedo morir tranquilo sabiendo que sigo ejerciendo, ¿no? Ay, que hago a fiestas. Bueno, ¿saben qué? Así les acepto un cafecito. ¿Sí? Claro, con mucho gusto. Bueno. Hola, David. Sí, aquí estoy. No, no, ni te preocupes. Mira, de hecho, yo tampoco tengo nada de ganas de estudiar. No, no, no es un buen día. Pues sí, sí, sí me pasa algo. Lo que pasa es que, pues, Mauricio tiene cáncer. Sí. No, pues la verdad no estoy bien, no, no, no entiendo, me parece tan injusto y... Pero mira, ya, luego, luego platicamos. Sí, sí, voy a estar bien. Yo, yo sé que tengo que estar bien por mí y por mi hijo y... Bueno, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? Es que me asusté mucho, eso es todo. Me regresó el dolor, pero ya se me pasó, ya se me pasó. el doctor dijo que no te alterases, o sea, ¿estás alterado por algo o ha pasado algo? No, 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 no. Qué bueno que estés aquí, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Espera, que me cancela la, no, 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 no la canceles, es la última función que vas a dar, no la canceles. Es tu propia función, Gonzalo. ¿De verdad? Pues entonces me voy a quedar aquí cuidándote y esta va a ser la última que voy a hacer. ¿Vale? y un abrazo. ¿Listo? ¿Por qué me miras con esa cara? Tía, el otro día te hablé de el tal Manuel León, ese, y te pusiste muy nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver él con mi mamá? Si tu mamá no te ha dicho nada, yo no soy nerd para meterme en lo que no me importa. A ver, ¿y por qué todo el mundo reacciona de la misma manera? ¿Eh? Tía, yo solo quiero ayudar a mi mamá, eso es todo. Pero necesito que me digas, ¿eh? ¿Cuál es el misterio? Vamos con la estructura proline. Se está estabilizando, doctor. La presión está casi normal. Está mejor, pero todavía necesita más sangre. Sí, doctor. No fue suficiente. Ya no tenemos más. Utilizamos las tres unidades y su tipo de sangre es muy difícil de conseguir. Vaya al banco de sangre y consígala como dé lugar. Correcto. Papá. Hola, mi vida, ¿cómo estás? No estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy en el hospital, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te pasó? No, a mí no. Es que emperatriz tuvo un accidente. ¿Papá? Por favor, dime que está bien. Por favor, dime que está bien. Si tanto quieres saber de Manuel León, ¿por qué no le preguntas a tu mamá? ¿Por qué no? No se puede. Reacción igual que tú. Ya me están asustando, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el misterio, tía? Mira, si pasó algo o no con ese señor, ya es cosa del pasado, ya. Hasta ahí, ya, ya. Muy bien. ¿Y tú te crees que yo sea un niño chiquito? ¿Eh? ¿Eh? No entiendo. No entiendo. Si él fuera cosa del pasado, ¿por qué tiene que estar presente ahorita en la vida de mi mamá? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, tía? Ya, 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 ya no me preguntes nada. Por el amor de Dios, ya no me preguntes nada. Mira, yo nunca me he metido en la vida privada de tu mamá y no lo pienso hacer ahora. Tía, mira, mira, mírame. Se trata de mi vida, por favor. Si quieres saber algo, pregúntale a tu mamá. De veras. No me vas a decir. Muy bien. Gracias. Ay, Dios. Ahora que se enteré en hijo de todo, se va a armar una... una tragedia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Manuel? Ay, perdóname, se me olvidó decirte de que... bueno, que tomé las llaves. ¿Qué haces? Pues, yo que tú me iba en cualquier momento puede llegar Gonzalo, así que no creo que sea una buena idea que estés aquí. No, 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 no me digas mentiras, ¿eh? Helenita, no te quiero espantar, ¿eh? Pero uno de mis hombres lo está esperando en su camerino. Tiene la orden de matarlo a menos de que me firmes esto. ¿Eh? Doctor, no hay este tipo de sangre en los bancos si no tenemos más donadores. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pida donadores al banco de sangre. Sí. Doctora, está bajando el desmo cardíaco. Fibrilación. Retírese todos. A 200. Despejen. uno, dos, tres. Otro. Uno, dos, tres. No fue respuesta. La perdimos. Y... dos,